La tormenta Ciarán que azota Europa ya ha dejado al menos una docena de muertos en el continente. En Toscana, en el centro norte de Italia, cinco personas murieron y amplias zonas estaban inundadas tras precipitaciones récord. El gobernador de la región, Eugenio Gianni, decretó el estado de urgencia. En otras zonas, como en la ciudad de Florencia, la situación era considerada crítica por la fuerte crecida del río Arno. La tormenta también provocó la interrupción de una parte del tráfico ferroviario en Bélgica y afectó el tráfico marítimo en la zona portuaria de Amberes. En Francia, decenas de personas resultaron heridas producto de la tormenta y alrededor de 1.200.000 hogares se quedaron sin electricidad, la mayoría en la región de Bretaña. Tras golpear el litoral atlántico, la tormenta se dirigía hacia el este. ¡Gracias!